Volvemos a Cali, Ingrid Tobar, ¿cómo se siente la ciudad a esta hora? ¿Qué le dicen los caleños con los que hemos conversado todos estos días, pero particularmente con quienes estamos esta noche, Ingrid? José Manuel, hay mucha tensión, hay preocupación, hay un poco de sinsabor en todo lo que está pasando. La gente se siente intranquila, no sabe realmente hasta dónde vamos a avanzar esta situación y creen que es necesaria una solución pronto, en horas, me imagino, espero a los ciudadanos que se vaya solucionando. Muchas personas han escrito y han pedido que se haga un llamado a la tolerancia, un llamado a la calma, a que se respete no solamente a las personas que quieren manifestarse o hacer algún tipo de paro, sino que también se respete el derecho en general de todos los ciudadanos. José Manuel. Muy bien, y hasta ahora saludo al ministro de Defensa, el doctor Diego Molano. Señor ministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Yo sí quisiera que usted le diera un mensaje con toda claridad a los miles de caleños que lo ven hasta ahora y se preguntan qué está pasando en nuestra ciudad. ¿Qué dicen? Además ellos nos sentimos solos, nos sentimos preocupados. ¿Qué le responde? ¿Cuál es el mensaje del ministro de la Defensa a los caleños? José Manuel, la instrucción del presidente Duque ha sido absolutamente clara. Nuestra fuerza pública está acá, ha incrementado su pie de fuerza casi a 10.000 policías y 2.100 soldados de Colombia con el fin de garantizar la tranquilidad y restaurar el orden y la seguridad en Cali. Lo que hemos dicho desde el 28 de abril es que aquí hay tres acciones fundamentales. Hay unos ciudadanos que han estado en sus casas, en Cali, tranquilos, cumpliendo protocolos de seguridad, pero que se han visto afectados por la violencia. Hay otro grupo y sobre los cuales tiene que actuar nuestra fuerza pública para garantizarles su seguridad y restaurar el orden que se vio afectado desde la semana pasada. Los segundo manifestantes, sobre los cuales respetamos el derecho a la protesta y acompañaremos ese proceso en la medida que sea pacífica. Pero lo que es inaceptable es que sigue el vandalismo y el bloqueo. Lo que no puede permitir una sociedad y sobre lo que está trabajando nuestra fuerza pública es eliminar esas causas y a esos vándalos que han afectado la tranquilidad, que han destruido los sistemas de transporte público en Cali, que han afectado establecimientos de comercio, que han atentado contra los policías y, por supuesto, ahora que permanecen los bloqueos, que afectan la seguridad alimentaria, que afectan la entrada de oxígeno, la entrada de alimentos y que, por supuesto, de combustibles. Por lo tanto, estamos enfocando los esfuerzos en ese sentido y hacemos un llamado, por supuesto, a controlar de forma contundente, a denunciar a esos vándalos para nosotros poder actuar y judicializarnos. Esta semana avanzamos en la judicialización de una persona, Lerma, alias Lerma, el ELN, responsable de muchas de las actividades de vandalismo relacionadas con el ELN y así seguirá actuando nuestra fuerza pública. Sabemos y estamos seguros de que, a pesar de las dificultades, vamos a salir adelante. Los caleños tienen gran preocupación, pero la presencia de la fuerza pública se garantiza y estaremos aquí hasta que se restaurezca el orden y la tranquilidad. Ministro, yo quiero hablarle con toda sinceridad porque es que tengo el Twitter lleno de mensajes de caleños y caleñas que dicen el gobierno está llegando tarde frente a esta necesidad de una presencia del Estado que ponga orden, que respete, por supuesto, los derechos de miles o cientos de manifestantes, pero sobre todo que haga valer los derechos también de todos los caleños que han salido a las calles, pero para pedir el restablecimiento de sus derechos o para tratar de enviar mensajes de manera pacífica también a los indígenas, a los manifestantes. ¿Qué responde cuando le preguntan al gobierno nacional por la falta de presencia más activa por parte de las autoridades nacionales y, en concreto, por parte del presidente de la República? El gobierno del presidente Duque, desde el 28 de abril, cuando sucedieron los hechos de ese ataque sistemático por parte de grupos vandálicos contra la gobernación, contra la alcaldía, contra la DIAN, ha hecho presencia con la instrucción clara de incrementar el pie de fuerza a casi 10.000 policías y 2.100 soldados adicionales. Estamos desplegados con la fuerza pública para restaurar esa orden, esa tranquilidad y se ha venido haciendo progresivamente. Sabemos que hace falta porque las amenazas son muy graves, pero le podemos decir que ha habido presencia permanente de la fuerza pública. Pero también, desde hace varios días, está aquí una delegación del gobierno liderada por la doctora Susana, encargada del Departamento de Prosperidad Social, por la consejera de Región de la doctora Ana María, la doctora Lina María del ICF, iniciando los procesos de diálogo y acercamiento y trabajo con los jóvenes que han estado vinculados en las manifestaciones, buscando el proceso de diálogo con ellos como se ha establecido. Pero aquí lo principal es que tienen que tener la certeza los ciudadanos y una señal contundente a esos vándalos o a cualquiera otra, así sea de comunidades indígenas, que busquen afectar la ciudad con bloqueos que no pueden perseverar en este propósito, porque esa es una actividad criminal, un bloqueo está afectando la tranquilidad, los bloqueos están afectando el abastecimiento de alimentos de todo el suroccidente colombiano y en esa medida vamos a avanzar en garantizar esos desbloqueos para que se retorne la tranquilidad a la ciudad de Cali. Ministro, y finalmente, ¿qué le diría usted al alcalde Jorge Iván Ospina, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, que seguramente lo están oyendo, han estado atentos de lo que dice el presidente de la República y el gobierno nacional, su mensaje a las autoridades regionales en este punto? El presidente Duque nos ha dado instrucciones de coordinar con absoluto estricto apego a todos los reglamentos establecidos con el alcalde, con la gobernadora, y así lo hemos venido haciendo y así lo seguiremos haciendo. Pero hacemos un llamado especial para que se pueda restaurar ese principio fundamental de no permitir los bloqueos. Un bloqueo es un delito y, por lo tanto, es parte de la responsabilidad de orden público de las autoridades locales de garantizar que todos los ciudadanos tengan movilidad y en esa forma actuará nuestra fuerza pública. Muy bien, ministro Diego Molano, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN.